Hola mi gente, excelente noticia para el Perú, el pisco peruano gana medallas de oro en el concurso mundial de vinos y destilados, es así que se menciona que el pisco de vida bandera de nuestro país brilló nuevamente a nivel internacional, en el marco del concurso mundial de vinos extremos y destilados heroicos Perú destacó por la calidad de su piscos por lo que logró preseas de oro en este concurso que se realizó en la zona de Aosta Italia, este evento llevado a cabo y que cuenta con 32 años de trayectoria, se centra en productos elaborados en condiciones vitimícolas consideradas extremas, como terrenos inclinados, altitudes pronunciadas o zonas con clima adverso. La participación peruana en esta edición fue la segunda en la historia del país, el certamen atrajo la atención internacional por incluir bebidas provenientes de nuevos territorios, en el caso del Perú los piscos presentados se producen en condiciones únicas, desde los desiertos de Pativirca hasta Tacna, abarcando alturas que oscilan entre los 0 y 2 mil metros sobre el nivel del mar, estas características geográficas junto con las tradiciones de cultivo y destilación resaltaron como factores claves en los resultados obtenidos. Dos representantes peruanos participaron como jurados en el evento y aportaron su experiencia y conocimientos en la evaluación de los productos. Perú obtuvo un total de 24 medallas, entre las que destaca 7 preseas de gran oro y 15 medallas de oro, además de reconocimientos especiales entre los logros más significativos, se encuentran el premio especial otorgado a las bodegas caobas y el premio a la excelencia para el pisco gran paso. Es así entonces como se puede ver, impresionante, el pisco peruano gana medallas de oro en el concurso mundial de vinos y destilados celebrado en Italia, sin duda alguna el peru ha dejado pequeño a las grandes potencias. Muy bien mi gente si les parece interesante esta información no olviden compartirlo y suscribirse al canal cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima.